Buenos días con todos, gracias por la entrevista y permitirnos llegar a nuestros usuarios para comunicarles, hacerles de conocimiento esta nueva ley que fue promulgada el 15 de febrero para todas las distribuidoras a nivel nacional, la ley 31688, con el que se crea el bono de electricidad para la población. Bien, ¿en qué consiste este bono? Este bono deberá ser aplicado a nuestros usuarios, los que están dentro de la tarifa principalmente residencial, que es el mayoritario que tenemos en nuestro ámbito de concesión, con consumos menores a los 100 kWh. ¿Sí? Esos consumos deberán ser computados desde el mes de agosto del 2021 hasta julio del 2022, ¿sí? Todos aquellos que tengan ese promedio menor a los 100 kWh van a ser beneficiarios de este bono. ¿En qué consiste el bono? Son 30 soles que se deben distribuir en 3 meses, ¿sí? Es decir, 10 soles que ya se aplicaron en este consumo del mes de febrero, 10 soles en el consumo del mes de marzo y 10 soles en el consumo del mes de abril. Ahora sí, por ejemplo, tenemos usuarios que su facturación puede haber sido de unos 20 soles el consumo de febrero, entonces menos el bono, su recibo les va a aparecer con una deuda de 10 soles. Tenemos casos que hay usuarios de nuestras zonas rurales, por ejemplo, y también pueden ser en la ciudad, que el consumo sea de 8 soles, por ejemplo, y el bono como es 10, prácticamente su recibo debería salir con una deuda de 0 soles. Este bono tiene esa peculiaridad de que no es reintegrable. ¿En qué sentido? Que si el usuario ya consumió 8 soles, los 2 soles ya no sirven para el siguiente mes. Entonces, ahí se cierra la primera compensación o la primera aplicación. En el siguiente mes, nuevamente tiene la posibilidad de descargar nuevamente 10 soles, ¿sí? Y así sucesivamente durante estos 3 periodos que les acabo de mencionar. ¿El bono de electricidad no es igual al bono FISE? No, 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 no. Este bono, a ver, va directamente sobre el recibo, sobre el consumo. Hablar del FISE ya es un beneficio que es para los usuarios, referente al acceso que tienen al consumo del GLP, bajo un subsidio que se entrega en sus recibos por tener un consumo inferior a los 42 kilómetros. ¿Tienen un aproximado de cuántos serían los beneficiarios con este bono de electricidad? Sí, nosotros dentro de Jaén, que es lo que ahora nos reúne y para la población que nos está observando, tenemos un aproximado de unos 40 mil beneficiarios que posteriormente también haremos las liquidaciones, la validación de finalmente quiénes han sido los beneficiarios. Seguramente ya los recibos pueden estar llegando en estos días, ya hemos concluido nuestro proceso de facturación, impresión de recibos y ya pueden identificarlo muchos de los usuarios con un anuncio que dice usted ha sido beneficiario del bono, tenemos una gloss en la parte izquierda del recibo. Para que los usuarios conozcan, para que vuelva a repetir, ¿son entre qué lanzo, de qué año a qué año? Ya. Consumo promedio de los 12 meses, desde el consumo de agosto de 2021 hasta julio del 2022. Deberíamos sumar esos 12 meses y el promedio debe ser menor a 100 kilowatt hora. Esa es una condición. ¿Otra condición? ¿Mensual? Claro, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, 100 kilobas, pero... En total, el promedio. O en todo el año... En todo ese periodo de los 12 meses el promedio debería ser... Yo pensaba que era, ya de, para que entonces entienda la población, yo pensaba que era el que no consume 100 kilobas al mes, y es 100 kilobas al año. Al año, sí. Teníamos, por ejemplo... O sea, ¿qué quiere decir que deben haber consumido unos 8 kilobas mensuales? Puede ser 90, puede ser 80, que nosotros sacamos el promedio de todos ellos, y no debería exceder los 100 kilobas al hora. Otra condición. Se le conoce un periodo de verano, ¿sí? Que es enero, febrero y marzo del 2022, en el cual la sumatoria y promedio también de esos 3 meses debería ser inferior a los 100 kilobas al hora. Entonces, estos usuarios también calificarían para la aplicación del bono. ¿Sí? Y adicionalmente también mencionarles, ¿no? De que a nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística ha implementado lo que es la estratificación social, que ubica a todas las zonas urbanas y rurales del país dentro de estratos, que son calificados por ahora como bajos, medio bajos, altos, ¿sí? En el que también el bono hace su selección de población. Entonces, Jaén como ciudad, ya tengamos conocimiento, estamos ubicados en un 70% de la población en los estratos medio alto y alto. Entonces, quiere decir que nuestra población prácticamente ha superado el tema socioeconómico. En el caso, por ejemplo, de que existan usuarios que consideren ellos que están, podrían ser beneficiarios de este bono, pero no se les hace el descuento de su factura. ¿Ellos pueden acudir aquí a las oficinas a pedir informe en dónde quizás? Efectivamente. Nosotros estamos para absolver cualquier inquietud, duda, si tengan de conocimiento que nosotros, en nuestra base de datos y a través de nuestro software comercial, hemos hecho ese filtro de manera automática. Es decir, ya tenemos una base de datos generada con todos aquellos que califican con los requisitos que exige la ley. Entonces, de alguno de los usuarios, en caso no haya sido beneficiario, definitivamente debería existir una razón por la cual no le ha hecho efecto el bono. Entonces, para esos casos, tendríamos que darle una respuesta a la atención que le corresponde al usuario. ¿Este es un bono que lo da el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, el gobierno o es el electroriente? Ya, este es un bono creado con ley desde el gobierno, que es transferido a través del Ministerio de Energía y Minas. Para que tengan conocimiento, Electro Oriente va a ser, se le va a transferir, es un total de 11 millones correspondiente al bono. Entonces, eso de ahí se aplica a cada usuario. ¿Y cuántos beneficiados, digo, que son? Bueno, en Jaén, hasta el momento, se ha contabilizado unos 40.000 usuarios. 40.000 usuarios multiplicados por 30 anuales, ¿cuándo es ese amigo? Hablaríamos de 1.200.000, ¿no? ¿Y los otros millones no vendrían o está todo el país? No. ¿Cómo dice la ley? La ley dicta a nivel nacional que a la concesionaria lo que se le entregue va a distribuirlo según los usuarios que califiquen, ¿cierto? Y lo que no sea utilizado para los usuarios debidamente sustentados es retornable al Ministerio. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!